Lírico de récord No es tan bien buena Saben que es lo que hay Rapito, ma Tú me tienes al borde de locura Sin más, tú estás bien dura Me me esmoriza con toda tu sabrosura Súbeme al beat, súbelo Mami que te voy a jalar por el pelo Compasión, acción, tentación Puro, puro, ternuro Yo te cojo, te desnudo y te doy fuerte pa' tu culo Tú eres la jefa y yo el boss El dinero es la diosa Más fuerte que las demás Si te besas en la biota Yo te beso a la boca Y yo te doy de mariposa Tú eres la de mariposa Tú te prendes y me agarras la cosa Qué cosa Esa cosa que hay abajo te destroza Yo me siento demasiado de orgullosa Tengo lo mío y tengo a muchos celosos Ando con los tiguerajes y con los osos Y el combo de titerajes que todos andan con coso Mucho verde mami, mucho verde Mary Jane Mi gachita está envuelta Me recibe en la puerta con su bata y tanga puesta Quiere jeca Yo la tengo en la cama dando vueltas Bien revuelta Está envuelta Me recibe en la puerta con su bata y tanga puesta Quiere jeca Yo la tengo en la cama dando vueltas Tú me tienes al borde de locura Sin más Tú estás bien dura Me mesmoriza con toda tu sabrosura Súbeme el beat, súbelo Mami que te voy a jalar por el pelo Compasión, acción, tentación Puro, puro, ternuro Yo te cojo, te denudo y te doy fuete pa' tu culo Tú eres la jefa y yo el boss El dinero es la diosa Más fuerte que las demás Puro, 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 ternuro Yo te cojo, te denudo y te doy fuete pa' tu culo Tú eres la jefa y yo el boss El dinero es la diosa Más fuerte que las demás Así que bésame en la boca Yo te beso en la boca Y yo te doy de mariposa Tu miras de mariposa Tú te prendes y me agarra la cota Qué cosa Esa cosa que ella... Así que bésame en la boca Yo te beso en la boca Y yo te doy de mariposa Tu miras de mariposa Tú te prendes y me agarra la cota Qué cosa Esa cosa que ella abajo te destroza Oh, sí, papi Yo le presento Natty, papi Natty, papi El nuevo corner, baby Yo Cabrón Entonándola, cabrón Que tú, papi Y tú, papi Y tú, papi Siempre Las mandan papi Las mandan papi Tris Cris Así es como yo Y rico de record Y ricio Tan Pizzi Tan Pizzi Pero cuando nosotros Vallo sin Pizzi Tú sabes Y ya tú sabes Infectando la liga El rapito, el helicote, el nuevo animal de la calle El futuro, con mi nuevo coro, baby No llores